Para garantizar la seguridad de turistas que visitarán la capital potosina durante las vacaciones de Semana Santa, autoridades de seguridad pública municipal llevarán a cabo una serie de recorridos en la zona hotelera, en donde intervendrán los policías del área turística. Así lo dio a conocer Saúl García Rodríguez, director del área, quien dijo que el objetivo es evitar las incidencias delictivas y hacer que los visitantes se sientan seguros. Nuestros policías, específicamente del área turística, hacen proximidad, se bajan, ingresan, entrevistan a la gerencia y sobre todo que el turista pueda apreciar que estamos también presentes. Además, el funcionario dijo que durante esta temporada todos los elementos participarán dentro de los operativos y se asignarán 600 policías municipales para las labores de vigilancia en el centro histórico. Finalmente comentó que con estos operativos no se descuidarán otros puntos de la capital, como las delegaciones de Bocas, Villa de Pozos y La Pila, en donde también se destinarán elementos que salvaguardarán la integridad de los visitantes. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.